Su nombre original es Dogo Alemán, aunque en Gran Bretaña, Estados Unidos y América lo conocemos también como Gran Danés. Este gigante amable, fuerte y poderoso perro era un luchador y cazador muy agresivo, temido debido a su temperamento que era muy combativo. Afortunadamente, gracias a los buenos criadores, este carácter se transformó al paso de los años y se convirtió en un perro de trabajo, en amistoso y cariñoso, adecuado para todas las familias del mundo. Los documentos indican que podría haber existido un perro semejante al Dogo Alemán hace más de 2.000 años. Se cree que unos perros parecidos a los Dogos Alemanes pertenecieron al principio a uno de los pueblos de Asia, a los Asirios. Estos utilizaban esta antigua raza para la caza de jabalíes y otros animales grandes. Otras fuentes indican que este perro derivó de un perro tipo Mastín, donde los Alanos fueron cruzados con Bullenbeiser, un Mastín bastante tosco. También se cruzó el Galgo, lo que permitió crear al Dogo Alemán que hoy conocemos. Lo que sí es muy importante saber es que el Dogo Alemán inició su desarrollo y su florecimiento en Alemania. La popularidad de la raza aumentó por toda Alemania cuando el príncipe Otto von Bismarck empezó a tener varios de estos perros como mascota. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la crianza del Dogo Alemán se afectó sensiblemente y fue hasta 1950 cuando un Dogo Alemán obtiene la victoria en una prestigiada exposición canina llevada a cabo en 1953. De ahí en adelante, la afición por el Dogo Alemán creció y continúa hasta nuestros días. El Dogo Alemán o Gran Danés es originario de Alemania. En la Federación Canófila Internacional pertenece al Grupo 2 de perros tipo Pinscher y Schnauzer Molosoides y perros tipo de montaña y bolleros suizos. Si se perdió tu perro, usa nuestros espacios. Fundación Jackie Jr.